Hola, ¿qué tal, compañeros? Así es, un gusto saludarles. Estamos desde el Rancho Rivera, acá en la ciudad de Catacamas, y es que se va a llevar a cabo el sexto concurso iberoamericano caballo americano acá, por supuesto, en el Rancho Rivera. Conmigo, Mario Rivera, Alan Rivera, y también el gran amigo y regidor, también Omar Moya. ¿Cómo han estado? Un gusto saludarles. Paso por acá para comenzar hablando sobre este concurso. Mario, cuéntenos de qué se trata este concurso, y también tienen invitados especiales de todos los departamentos de Honduras. Sí, buenos días, Iván. Buenos días a los que se han estudiado, ¿verdad? Ceci, a Francis, a Alex. Buenos días. La intención es invitarlos a todos a nivel nacional, que vamos a tener un evento bonito ese 30 de septiembre, de competencia al caballo iberoamericano. Atrás tenemos dos ejemplares que vamos a presentar de día, y el ambiente lo vamos a tener familiar. Vamos a tener, vamos a poner carpas, sillas, mesas, comida típica, comida para los niños. Estamos tratando de tener juegos para los niños, para que no se aburran, estén todo el día, porque el evento sería desde las nueve de la mañana hasta ahora ya tarde o noche. A fecha, me la recuerdo. El 30 de septiembre sería de este sábado al próximo. Una antesala de la feria de Catacama, porque el 3 de octubre también comienza la feria y que tenemos otras. Exactamente, al final se tomó la decisión por ese tema, ¿verdad? Porque empezamos con la feria, el desfile, el 3 de octubre, que va a hablar mi compañero, pero quisimos dar un empuje el 30 de septiembre para que ya todos estamos con ganas de feria y entonces comenzamos con un ambiente bonito. Y hablando también de las razas que tenemos acá, Alan, cuéntanos un poco y también, pues, a ver si podemos hacer un recorrido con las yegos que tenemos. Sí, claro que sí. Esta es una potranca de aproximadamente 30 y pico de meses, ¿verdad? Es una iberoamericana, va a competir ahorita. Ella es un español con pasto tico, ¿verdad? Viene de Costa Rica, esa potra. El actual campeón ahorita a nivel nacional, esa potra joven. ¿Verdad? Otra de acá. Y este potro es nacido aquí en el rancho, es un iberoamericano también, que es el actual reserva campeón potrío precoz en Arafán también, ahorita que hubo hace poco. ¿Cuánto de usted? Sí, ¿no? La verdad que ganamos, ¿verdad? Estamos tratando de hacer las cosas bien, estamos criando y también estamos comprando genética de otros lados también para mejorar nuestra raza acá. Podemos dar una vuelta aquí para que lo observe la población en general a nivel nacional. Bueno, mientras nos quedamos con Omar Moya. Omar, también hay actividades de fericat de 2023. ¿Y qué tenemos para el 3 de octubre y el 4 de octubre? Sí, gracias, Iván. Un saludo en estudio a Francis, Alex, a Cecia. La verdad que sí, hemos estado tratando de hacer un trabajo fuerte. Recordemos que estamos a escasos 10 días para iniciar nuestra feria patronal. Y como ya es característica de los lanchanos, de los catacamenses, las atenciones a las personas que nos visitan, siempre tratamos de dar la mejor. Y en esta ocasión, como caballistas, estamos haciendo muchas actividades. Iniciando, como lo hablaba Mario, iniciando con el sexto concurso regional iberoamericano, donde estamos esperando el acompañamiento de personas de todo el país, de caballistas de todo el país. Asimismo, el 3 de octubre, donde Catacamas está de fiesta, esperamos más de 500 caballistas que nos acompañen en esa fecha, donde estamos preparados para atenderlo con todo. Como lo decía anteriormente, es característico de los lanchanos y en esta ocasión, trabajando a la par del comité de la feria con la alcaldía, vamos a atender totalmente a las personas que nos acompañan en esa fecha. Bueno, ahí está la invitación, compañeros Omar Moya, también Mario Rivera y Alan Rivera, que nos daban a conocer, mientras vemos también parte de la actividad que se daban a cabo con los caballos acá en el departamento de Lancho. Retorno con ustedes, con esta invitación, el 30 de septiembre, el 3 y el 4 también, que habrán otras actividades. Retorno con ustedes. Bueno, muchas gracias.